¿Qué es lo que usted estará pensando ahora? ¿Cómo? ¿Está bien? Tengo que ser siervo. Tengo que trabajar y trabajar para la obra. Ahora, lo que te voy a hablar ahora está basado especialmente en la experiencia de conocer tantos ministros movidos por la autorrealización. Lo estudié tanto el tema, lo estudié tanto el tema, que lo escribí. Está en este libro. Yo buscaba una iglesia cerca de mi casa para congregarme, porque yo siempre, o sea, yo estoy viajando constantemente, dale, 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 ya me estoy cansando. Ya dejé de hacer viajes largos también, de que te vas para Estados Unidos y regresás y al otro día vas para Venezuela, para la máquina. Quiero vivir. Entonces yo siempre tengo alguna iglesia donde voy el domingo, porque más o menos los domingos es cuando se llaman para ir a predicar, ¿viste? O los lunes, a veces predico, a veces es toda la semana, el lunes a domingo. Pero hay domingos que no, entonces tengo que tener un lugar donde voy, ¿entendés? Porque da, 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 también tenés que ir a sentarte en la última pila. Y entonces yo estaba buscando una iglesia cerca de mi casa para congregarme, y el Espíritu Santo me inquietó con respecto a una de ahí del barrio, ahí en Recoleta. Y fui y oí la palabra a través del pastor, un tipo bárbaro, un muchacho joven, impresionante. Terminé el culto y me dirigí a una líder para que me informara sobre los horarios y las actividades de la iglesia, ¿no? Sin decir, yo acá, viste, no quiero hablar con el pastor, no, viste, yo voy a una iglesia, me siento en la última, chao, a otra cosa mariposa. Me pregunta, la contestó de una manera como automática, como si fuera una máquina de contestar. No paraba de cerrar ventanas, yo tenía que ir atrás de ella y ella iba cerrando ventanas, de apagar las luces, de acomodaba las sillas. Yo pensé que la prioridad sería tomarse un tiempo para conocer las nuevas almas que el Señor añadía a esa congregación. Yo era una nueva alma para esa congregación. Con el tiempo, me quedé ahí, ¿eh? Con el tiempo observé que casi nunca se vinculaba con los demás sin estar dando la idea de estar muy ocupada. Mira, hermano querido, hermana, el tiempo de haber compartido púlpitos en 12 países de América, decenas de ciudades, me permitieron observar cuántos líderes gastan su vida realizando tareas, obras de todo tipo para mantener un liderazgo. Me da tristeza notar que tanto sacrificio no permite entender que es por gracia de Dios y no por nuestro sobresfuerzo que el Señor nos coloca donde Él tiene planeado. El Señor tiene planeado lo tuyo. ¿Sabes lo que le dije yo a mi pastor el día que me dijo? El jueves predicás vos. Y no, me dijo así, el jueves 17 de diciembre predicás vos. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Estás loco, ¿vos quién te dijo? Bien porteño, ¿viste? Estás loco, ¿vos quién te dijo? El Señor me dijo. Me quedé, me quedé mudo. Fíjese un detalle, ¿usted cree que yo en ese momento se me ocurrió pensar que iba a llegar a donde llegué a predicar? Las iglesias esas gigantescas con miles de personas o estadios con 15.000 personas predicando. ¡Jamás! Fue porque Horacio hizo el mérito para que los llevaran ahí. No, el Señor lo tenía planeado. El Señor lo tenía planeado. No hay una escuela donde puedas ir a aprender la unción. El don de sanidad, mirá, me fui a todos los supermercados en todas las ciudades que he ido. No hay góndolas que te vendan el tetrapac de sanidad. Pero hay muchos que le dan al sobrefuerzo. ¿Por qué no leyeron Zacarías 4.6? Que dice, no es por tu fuerza ni por ningún poder, es por mi santo espíritu, dicen. Señor. Comprendí que mi formación secular en liderazgo, tengo una maestría en dirección, ¿ok? Y entendí que mi formación en liderazgo no era fructífera en lo eclesiástico. Si yo no estaba recibiendo de gracia. Me servía para manejar empresa. Podía dirigir lo que sea. Pero no en lo eclesiástico. Si yo no estaba recibiendo de gracia. También vi a hombres y mujeres llenos de gracia. Verdaderamente. Queriendo desempeñar funciones para los cuales no estaban preparados. Muchas veces, muchas veces. El Señor nos da una gracia, pero, ¡ah! Tremendo. Tremendo. Y entonces, después queremos ser otra cosa que no es lo que el Señor nos eligió. Miren, un pastor hermoso. Belleza de hombre. En lo espiritual. En la República del Salvador. La ladera del volcán. Ahí tenía su iglesita. Toda de palito. Este hombre era tan poco preparado en lo secular que la gente se sanaba por la fe que él tenía. Y lo que le voy a decir, no se rían, pero es de verdad. O sea, los ojitos lo vieron. La Biblia dice, ¡osana, osana! ¿Dice eso o no dice eso en la entera triunfal? Osana, osana, el que viene en el nombre del Señor. Bueno, mira lo bruto que era. Pero la fe que tenía, que él leía, ¡osana, osana! O sea, que osanabas, osanabas. A ese nivel. A ese nivel de fe. Y la gente se sanaba. Por eso iba, 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 iba. Me lo sobrepasaron a este hombre. Me lo sobrepasaron. Porque después lo querían poner allá arriba. ¡No! ¡No! Él era para estar en esa iglesia. Uno más chico que esto. Una choza. Una palapa. ¿Viste? Que es un calor bárbaro allá. Una palapa. ¿Verdad? Y venía la gente y él oraba porque osana, osana. Y hay gente que tiene esa gracia que Dios le ha regalado. Y lo querés poner en otra cosa. Y tronó. Tronó. ¿Por qué no? Dios tiene planeado lo tuyo. Todo aquel que ejerce un liderazgo anhela que su ministerio no solamente funcione, sino que funcione bien. Que obtenga logros significativos. Que tenga éxito. Éxito. Refiero a un entendido como resultado, frutos, triunfo, victoria. Se puede vivir muy bien del ministerio. Pero no pretendas vivir del ministerio. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Está loco este tipo. ¿Qué está diciendo? No, es así. He recibido ofrendas que no se puede imaginar. No se puede imaginar. No acá, ¿no? Pero en los países donde hay chequera, donde... Acá no, porque acá nadie usa chequera para nada. Pero vos salís un poco y la gente anda con su chequera. Va al supermercado sin cheque. ¿Por qué? Porque el cheque da cárcel. Este es el único país donde la deuda no da cárcel. ¿Entendés? Por eso no se usa la chequera. Bueno, vos estás predicando y un tipo viene así. Te entregan la mambosta. Y un tipo ahí, ¡pac! Y te tira un cheque. Después cuando te dan la bolsa de la casa, vos te encuentras con un cheque de 3.000 dólares. Pero no pretendas predicar para que te caiga el cheque. ¿Entendés? Porque Dios también tiene ya preparado lo que te va a dar. ¿Ok? Y te lo va a dar en la iglesia que menos te lo imaginás. No creas que es porque vas a ir a predicar a la grandotototota esa. ¿Me entendés? No, si podés saber por qué la tienen tan grande. Tiene la casa en Miami, los autos y todas esas cosas. ¿Por qué no dan nada? Entonces lo usas para ello. No. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Lo vas a recibir donde menos te lo imaginás. Porque Dios lo tiene planeado. ¿Ok? Generalmente de un líder se espera que sea capaz de dirigir, de guiar, de conducir, de enseñar. De ir adelante en la misión que se le ha encomendado. Se supone que el pastor debe ir adelante en la misión que se le ha encomendado. Y solemos referirnos a la responsabilidad encomendada como nuestro o mi ministerio. No, nuestro ministerio o mi ministerio. Y damos por sobreentendido que es Cristo quien nos da esos dones de ministerio. Pero a la hora de ver su desarrollo y funcionamiento, debemos preguntarnos. De verdad. Pero de verdad, de verdad. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi ministerio? ¿En qué medida ejerce el control y el dominio? ¿Cuál es la participación que le dejamos tener? Sí, mi amor. Creo que todos estamos de acuerdo en sostener que el éxito, en comillas, del ministerio depende del lugar que Jesús ocupe en el mismo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en el mismo? Hasta 2.20 dice, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. No estoy hablando de llenura. No estoy hablando de cuánto, sino de qué de Jesús está en nosotros. Dice Mateo 20.28 que Jesucristo vino para servir. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pablo habla de esa actitud al escribir en Filipenses 2.5. Todo parece complicado si pretendemos por nuestros medios intelectuales y personales tomar la actitud de Cristo y hacerla propia. Así no se hace. Cuando lo hacemos así, es cuando van a estar ese choque en el matrimonio. Mi iglesia va a quedar ahí, nunca va a despegar, nunca va a despegar. Pero en casa voy a tener el choque porque estoy trabajando de más. ¿Qué era lo que? Le pedí dos minutos para parar la garganta que se estaba diciendo. Por eso te quiero hablar de cómo modificar toda esta situación en el matrimonio a través de esto, a través de la gracia. O sea, voy a anteponer la gracia a la autorealización, porque muchas iglesias funcionan con matrimonios por autorealización, no por gracia. Efesios 2.8.9 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. No por obras. Efesios 2.8.9 Falsas doctrinas que quedan oxidadas en algún rincón del corazón del cristiano, los llevan a buscar congraciarse a través de buenas obras, sacrificios no pedidos y hasta votos de pobreza. Tengo un amigo, que a veces le digo, un amigo pastor, ¿no? A veces le digo, ¿por qué no trabajas, vago? Acá la única que labura es tu mujer y vos sirviendo a Cristo. ¿Qué historia me estás contando? ¿Qué historia me estás contando? ¿Por qué no trabajas contando? No, porque vos sabés que la organización lleva mucho. Dios te va a dar el tiempo suficiente para hacer todo lo que necesitas hacer, si eso es lo que Dios quiere que vos hagas. ¿Se entiende? No es el esfuerzo que yo haga, no es la cantidad de horas que yo trabaje. ¿Ok? Bien. Decimos que por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. Ninguna de estas condiciones las pone el Señor como requisito para obtener una buena relación con Él. Por gracia nos llama a arrepentirnos. Por gracia recibimos la fe. Y por gracia el Espíritu Santo comienza a obrar. Aceptando a Cristo como Señor y Salvador recibimos más gracia. Para ser nacidos de nuevo y ser llenos del Espíritu de Dios. Y por gracia vivimos una vida cristiana. Podemos resistir al pecado y también servir al Señor. ¿Ya lo vas amarrando con tu matrimonio? Él nos da gracia hasta producir en nosotros el querer como el hacer. Y ejecutar su buena voluntad. ¿Cómo hacer con esas características de nuestra personalidad que sabemos que no agradan a Dios? Lo que pasa es que Dios no viene y te toca el timbre y te dice, Che Horacio, mirá, ese carácter que tenés no funciona. No te lo dice. No te va a tocar. Somos nosotros los que nos tenemos que ocupar de nuestra personalidad. Y tratamos de forzar rasgos de nuestro carácter a fin de ser agradables frente al Todopoderoso. Pero esa fuerza no provoca el cambio deseado. Hace un rato hablamos de Zacarías 4.6. Si nuestras debilidades pudieran ser superadas por nosotros mismos, la sangre de Jesús y el Espíritu Santo no tendrían ningún sentido. No, a mí déjeme sola. No, pastor, mire, porque usted no sabe cómo es él. No, 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 no me importa cómo es él. A mí, háblame de vos. No, pero yo me la voy a arreglar. Está bien, está bien, está bien. Entonces, ¿sabes qué? Dios no tiene ningún sentido. Si nosotros pudiéramos solos con nuestras cosas, no tendría sentido la sangre de Cristo. No tendría sentido el Espíritu Santo de Dios. ¿No dice acaso la Biblia, ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿No dice eso el salmista? Y no hay para eso técnicas, filosofías o explicaciones, sino transformación a través de un gran poder. El poder, ¿cuál es la única forma en que podemos recibir poder? Hechos 1 a 8. No hay otra forma. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. O sea que si el Espíritu Santo de Dios no está bien acomodadito en nuestro matrimonio, no vamos a poder tener el poder para tener un matrimonio exitoso, ni un ministerio exitoso. ¿Se entiende? ¿Por qué los llevé hasta ahí? Pídale a Él que derrame de su gracia sanadora para poder querer hacer algo diferente. Que Él sea quien insufle de su voluntad. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero da el don de su gracia extendida. Lo da generosamente hacia nosotros. ¿No es que tengo que trabajar y trabajar y trabajar y estar 20 horas adentro de la iglesia? Lo da generosamente hacia nosotros. La gracia es un don gratuito de Dios. ¡Sí, es gratis! La gracia no tiene pago, no tiene precio. Es un don de amor de parte de Dios que es dado por eso, por amor. Aún a los que no son dignos de ello. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! La gracia les da por amor. ¡Aún te dije a los que no son dignos! Por eso se dice que es inmerecida. Pero es esencial buscarla, hallarla, pedirla, recibirla permanentemente para nuestro desarrollo en nuestra vida cristiana y en nuestra vida ministerial. Nuestra obediencia, servicio y sacrificio no son necesarios para obtener su gracia. Sino que son una respuesta agradecida. Un efecto de esa gracia. El amor de Dios fluye de él por su propia naturaleza. Porque Dios es amor. Fluye de él por su propia naturaleza. Igual que la gracia. Si él es la gracia. Fluye de él. No tengo que hacer nada. ¿Ok? Así la gracia y el amor de Dios se equiparan y nos permiten reconocer esta relación especial que el Creador establece con nosotros. Podemos rechazar su amor. Pero no impedirle que nos ame. ¿Cuántas personas a lo largo de la vida de muchos de nosotros, los que no hemos nacido en el Evangelio, nos han querido presentar a Jesucristo y los hemos rechazado? Y hoy estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Acaso él dejó de amarnos? No. Porque hoy estamos aquí. Mi hermana menor, mayor que yo, pero la menor de las mujeres, decía, no, Horacio, ya no le hablen más. Horacio soy yo, ¿eh? No, Horacio no le hablen más. Ya no se aburren. Es un caso perdido. ¿Y dónde está? Mira dónde me llegó el Señor. ¿Me va entendiendo? ¿Él no dejó de amarnos? De ningún modo. Dios es amor. Aún cuando lo que hagamos pueda no ser de su agrado, su condición de Dios le permite amarnos igual, porque Dios es amor. El amor de Dios es una acción hacia nosotros, en una reacción que depende de lo que somos y de lo que estemos haciendo, de lo que hagamos. Porque a veces, para querer tener la gracia de Dios, trabajamos tanto en el ministerio, que nos olvidamos de lo que fundó antes que el ministerio, que es el matrimonio. Porque tenemos que hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. No es con tu fuerza, no es con tu fuerza, ni con ningún poder, es con mi santo espíritu, dice el Señor. Zacarías 4.6 La gracia es el amor incondicional de Dios en Cristo, que es dado gratuitamente. El amor corresponde a los sentimientos, al corazón y no al cerebro. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No olvidemos que la certeza es la creencia firme que no admite duda. Es esa creencia de la cual estoy convencido a tal punto que nada me mueve de allí. Sí, mire, está la certeza de cuál es mi nombre, que yo no titubearía jamás cada vez que me pregunten cómo se llama, diría Horacio Laté, ni lo pienso. Eso es la certeza. ¿Ok? ¿Es de este modo que usted cree en esa gracia y la recibe en su corazón? ¿De la misma manera es? ¿Sin titubeos? Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones nos olvidamos de la gracia al punto que llegamos a un sobreesfuerzo? Y ojo que no dije esfuerzo, ¿eh? Dije sobreesfuerzo. Un esfuerzo que está fuera de nuestra resistencia. O bien sentimos que todo lo que hacemos es poco. Tal vez porque esta parece ser una gracia demasiado buena para ser verdadera. ¿Es como si dijéramos todo eso para mí? No, no puede ser. Y lo peor es que no solo lo pensamos con respecto a nosotros, sino que también lo transmitimos a los demás. No tener en cuenta esa gracia, manejarnos fuera de ella, puede hacer poner en riesgo nuestro servicio. Y con esto quiero decirles que podemos predicar sobre la gracia, parecernos correctos los concernientes de la gracia, enseñar sobre la gracia, pero no tenerla. Cualquier ministerio consume mucho tiempo. Cualquier ministerio requiere fortaleza física, mental, emocional, fortaleza en cuerpo, alma y espíritu. Y también agota. Hay tiempo de organización. Hay tiempo de buscar revelación de parte de Dios. Hay tiempo de orar mucho pidiendo la guía y la presencia del Espíritu Santo. Hay tiempo de callar y esperar respuestas. Esto es lo que hay que hacer en el ministerio. También hay inconvenientes que salvar. Personas y colaboradores con quien tratar. Aspectos a modificar y corregir. Generar fondos para que el ministerio se sostenga económicamente. Y si el ministerio no se sostiene económicamente con las ofrendas, ¿qué hacemos? Que la pastora haga empanadas para vender en la iglesia. Y ahí otra vez vamos contra la pastora. Y que la pastora que no sabe mover un pie porque nunca le interesó, tiene que estarse ocupando del baile en la iglesia. Porque si no, estoy fuera de moda. Y trabajo si se cargan más trabajos y dale más trabajos y más trabajos. Es por gracia. Los que tienen danza en la iglesia ya no están maldiciendo. No importa, pero le digo una cosa. Dígame, hábleme de las iglesias más grandes del mundo. Nunca a ninguna de esas que he ido, he visto que haya danza. Y yo digo, esta es una carga más para la pastora. Y que dale, quiera comprar la tafeta celeste, la blanca. Y que no le pusieron el cosito. Y que la chica y después viene la otra. Y va una para un lado, la otra para el otro. Y ponen a la nenita. Todo trabajo de la pastora. Cuando la pastora debía estar así tirada, ¿verdad? Está pasándose cremas, tomando sol, buscando en internet de qué restaurante la van a llevar el jueves. El no agotarse depende de la intervención de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Para que esto no quede en meros conceptos teóricos, quiero contarles algo acerca de la palabra de mi comprótico. La de Lucas 15, ¿no? En lo que se refiere al siervo. ¿Por qué llegué hasta acá? Porque en la primera parte le dije que como siervos trabajamos, trabajamos, trabajamos como siervos, ¿verdad? Ahora quiero concentrarme en el hermano mayor, que estaba enojado por la fiesta que hizo su papá por el regreso del hijo que estaba perdido. El mayor le dijo al papá, Lucas 15, 29, pero él le contestó. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Y continúa, pero ahora llega ese hijo tuyo, ay, 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 el siervo y el hijo. ¿Me va siguiendo? Y ahora llega ese hijo tuyo, el hijo mayor, quien por cielos no podía llamar hermano a su hermano, nos ilustra sobre algo más. Entonces, fíjese, la identidad del perdido estaba clara, venía como hijo a su padre. Al mayor le faltaba decir, este sí parece ser tu hijo, en cambio yo soy tu siervo. Yo soy el que laburo y laburo y laburo y laburo todo el día. Soy el que trabajo duro y hago las cosas bien y te obedezco siempre, pero no he recibido ni un cabrito para gozarme. Esta es la recompensa de mis esfuerzos. Ni gozo he tenido. Entonces tenemos uno como hijo y otro como siervo. ¿Qué diferencia había? Un hijo no servía, pero buscó al padre desde el lugar de hijo. Otro hijo servía, pero había perdido su identidad de hijo. ¿Me va siguiendo? Hubo en esa palabra una fractura entre el siervo y el hijo. Y hay una fractura en el siervo que olvida su condición de hijo. ¿Me entendiste, pastor? ¿Me entendiste, pastora? Se produce una fractura en el siervo que olvida su condición de hijo. Y ahí le mando la revelación de la noche. Ahí le va la revelación de la noche. El siervo que no vive como un hijo, pierde la estrecha relación con el padre. Sin darse cuenta, ese quiebre provoca una distancia que aumenta en cada esfuerzo. Y un día se percata, no sin cierto enojo, que mira la fiesta desde afuera. Que sus propios esfuerzos lo han dejado exausto y que no ha tenido gozo. El servir únicamente, solamente el servir, lo llena de amargura, lo llenó de amargura. Porque servía, trabajaba, 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 trabajaba. ¿Ok? Pero nunca estuvo en condición de hijo. Y eso lo llenó de amargura. Y esto es lo que pasa. Cuando trabajamos, trabajamos, trabajamos y nos olvidamos de nuestra condición de hijo. La gracia de Dios, la gracia del padre, es para sus hijos. No para el que trabaja, 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 trabaja. Es para sus hijos. Si es siervo, pero no hijo, usted estará viviendo solo en la condición de quien debe autoexigirse. El que tiene que ganar la aprobación, obrar sin la misericordia y fortaleza que da una relación de un padre con un padre rico. Con un padre bondadoso que dice, y todo lo que tengo es tuyo. Ahora, pero si todo lo que tenés es mío, y yo vivo así, y no pudimos cambiar la chapa del techo de la iglesia, ni el de la casa. Y los chicos no le puedo comprar el nuevo juguetito que salió, no lo puedo llevar a la avenida Corrientes ahora a las vacaciones de invierno. ¿Qué me estás dando de lo tuyo? ¿Qué estás haciendo, hijo o siervo? Si todo lo que tienes es para los hijos. Y ahí es donde se produce el gran problema, que a veces estamos como siervo, pero no tenemos relación de hijo-padre. En los negocios de nuestro padre, no se puede trabajar para su empresa, para su reino, y se tiene como premisa fundamental el hecho de que ante todos es hijo. Esto significa recordar que el padre nos acepta por lo que somos, que somos hijos, porque él nos escogió para adoptarnos. Se adoptan hijos, no siervos. No gente que labura, esos son empleados. Somos aceptados y amados porque hay una relación, y no por nuestra capacidad ni por nuestras acciones. El hijo sabe que si fracasa, si se equivoca, podrá entristecer a su padre, y que a lo sumo, éste lo va a disciplinar, pero jamás será despedido como miembro de la familia, ni tendrá temor a quedar desamparado. Vivir, sentir, pensar, actuar, crecer como hijo, permite decir con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un padre que me cuida y me provee, Cristo en mí, en el ministerio, en calidad de un padre que no me pondrá carga mayor de la que yo pueda soportar. Me está haciendo en la cabeza, y que le baje al corazón. Nunca te va a poner una carga que no pueda soportar. Ni me va a medir por mi productividad y desempeño. No me va a medir por cuántas ovejas tengo. Sino por mi disposición a que su voluntad y sabiduría obren en mí como un hijo. Pablo nos recuerda que en tanto somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, que dice, ya no somos esclavos, sino hijos y herederos. Galatas 4.7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esto incluye que ni siquiera somos ya esclavos de nuestras propias exigencias, de las nuestras. ¿Ok? Tampoco hemos de atemorizarnos si no somos esos ideales que nuestros padres pretendieron que fuese. Muchas veces se confunden las desmedidas exigencias o constantes desaprobaciones de algún aspecto de la personalidad efectuada por los padres terrenales, estoy hablando, ¿eh? O los que se encargaron de nuestra educación, como las expectativas que nuestro Padre Celestial tiene hacia nosotros. Nene, hace esto, nene, ¿por qué no hiciste más? No, no, nuestro Padre Celestial no es así. Nuestro Padre, te equivocaste, bueno, vení, vamos a reconstruirlo, vamos a empezar de nuevo. En estas últimas abunda lo inmutable, lo seguro y lo confiable de su palabra. Es bueno revisar de vez en cuando, si no estábamos agregándole algo que no es de él a nuestro ministerio. Tan solo estamos para ser formados a semejanza de aquel que nos creó. La autorrealización es una esclavitud. Nos esclavizamos con la autorrealización. Oye, a mí me dio este ministerio el Señor. Yo no tengo que hacer lo mismo que hace Cash Luna, ni lo mismo que hace Maldonado, ni lo mismo que hace Satirio Dosan. No, Satirio Dosantos come así, mire. Yo pongo la pata arriba de la mesa y comemos juntos cada vez que viene, ¿me entiendes? Y hemos viajado juntos. ¿Me explico? Y yo no hago lo que hace el otro. Dios me dio a mí un ministerio. Y a vos te dio una gracia. No estés buscando esa, quiero ser como aquel, como el otro, esto se hace así. Deja que fluya. La gracia de Dios va a fluir en tu ministerio. Va a fluir, va a fluir, va a fluir. Y las cosas van a funcionar muy bien. Porque las organizó él. No vos. Yo no organizo nada. Las cosas fluyen. Pero ojo, yo lo debo aburrir a papá. ¡Ay, que venga otro hijo! ¡Uy, ya se despertó este! Me va a empezar a... ¡Claro! Yo, papito lindo, qué bueno, gracias por que dormí esta noche. Gracias por esto. Yo estoy todo el día hablando con él. El perfeccionismo, que es una complicación emocional que da lugar a variados problemas de relaciones, se disfraza de expresiones como excelencia para Dios. Servir más y mejor. Pero es en realidad un legalismo que deja de lado lo escrito en Filipenses 1.6. Que dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No es sano espiritualizar expresiones que pertenecen más a cosas hechas por y para el hombre que para Dios. La excelencia. Vamos a comprar la pintura más cara, la excelencia para Dios. Y después reventaste la tarjeta de crédito y empiezan los problemas en el matrimonio. Pero es como, se llenó la tarjeta, sí, compré una pintura para la iglesia. Flaco, tenemos que ir al supermercado. La pintura para la iglesia tiene que salir de la ofrenda de la iglesia. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿quién cree usted que comenzó la buena obra en su vida? Espero que no se haya olvidado porque él será quien podrá pulir y perfeccionar todo. El mal del perfeccionismo conduce a la autorealización, que es lo mismo que vivir una vida, un ministerio que no está fundado en la gracia. Indica también que hay un dolor, una distorsión, falsas verdades en el interior, aún de quienes siervo líder, que necesitan ser sanados. Sentirse aceptado y amado por Dios en función solamente del buen desempeño, nos pone en estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque cualquier error o fracaso nos conduce al enojo o a la ira con nosotros mismos, con las demás relaciones que debemos mantener. Y el riesgo es el sentimiento de fracaso y el abandono. El hijo que quedó sirviendo en la parábola de Lucas 15, creyó que en vano había sido su esfuerzo y optó por mantenerse al margen. La vida cristiana en general, orientada a la autorealización, provoca en quienes la padecen una sensación de hipocresía, de doble ánimo. Generalmente se presenta un aspecto público, el obediente y esforzado del hijo mayor. Y así funcionan los matrimonios también en este tipo de ministros. Un aspecto público, el obediente, el esforzado, igual que el hijo mayor. Y se encubre el privado, que es el del enojo, el fastidio, el sentimiento de injusticia que sentía el hijo mayor. ¿Cómo se sentía él? Se siente desgraciado. ¿Qué es desgraciado? Sin gracia. Simplemente es eso. Sin gracia. La mejor manera de salvar esa distancia es poder poner en palabras, o sea, en oración, la verdad que nos hace libre y ya no esclavos. Sentirse hijos delante de un padre que no es neurótico, que no nos somete a la crítica, sino que está disponible para restaurar nuestro aspecto deteriorado. Nos da nuevos vestidos para seguir la línea del hijo menor. Es estar bajo la gracia. Te da un nuevo vestido. Jesús instruyó a los apóstoles en la misión que les encomendó, diciéndoles, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10.8 La pregunta es, ¿estoy dando de gracia? ¿Estoy recibiendo la gracia? ¿Estoy siendo hijo, siervo? ¿Cómo estoy respondiendo al llamado de Dios? ¿Cómo opera su poder en mi ministerio? Porque como opere su poder en mi ministerio, así voy a ser yo en mi matrimonio. Les voy con Efrecios 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humilde y amable, paciente, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, el vínculo de paz, dignos de la vocación que fuimos llamados, depende de un Dios que es Padre y de su gracia. Dice también esta, es muy linda, dice también esta porción, un solo Dios y Padre de todos. Primero un Padre, luego los hijos. Entonces una relación que se establece y que es anterior y que no cambia a pesar de cualquier liderazgo, de cualquier llamado, de cualquier servicio. Oro porque Dios, el Padre y Cristo Jesús, te concedan gracia y paz. Porque puedas sentir sobre tu accionar esa mirada de misericordia que aprueba con beneplácite y gozo que lo ames y lo alabes por sobre todas las cosas. Amén, amén y amén. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Aguántan un poquito más? ¿Sí? Bien. Sigo. Recuerda que le dije y le hice mucho hincapié, se lo repetí dos veces en la primera parte, que le dije que el tener un matrimonio pastoral significa que Satanás intentará ¿qué? Agotarlo, desanimarlo, desinflarlo, deprimirlo, derrotarlo y destruirlo. ¿Se acuerda? Bueno, de eso le voy a hablar también ahora. Y le voy a hablar de cómo zafó Jesús. Del desánimo, de la depresión, de que el ser derrotado, de ser destruido. ¿Quieren un descansito? ¿Quieren ir al baño? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Quieren o quieren seguir? ¿Quieren ofrendar? ¿Qué quieren hacer? ¿Esta es la hora de la ofrenda, pastor? ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Cómo se ora lo de la ofrenda? ¿Con cántico? Mira, ahí se levantó la hermana esa para ofrendar. No, para ir al baño. Bueno, ¿con quién quieren que siga? Vamos. Vamos. Voy con el otro entonces. Aleluya. Yo me toco el agua. Uf. Cuando. Ahora sí. Cuando la soledad. Las crisis o el desánimo llegan a los que somos ministros, pueden provocar ganas de dejar toda la responsabilidad y salir corriendo. ¿Quién hizo eso? Elías. Elías era un winner, un ganador. Sin embargo, de repente, rajó. Se fue. Desapareció. Se cansó. ¿Se imagina? Le había cortado el cobote a 7000. Ese le ganaba al pastor de allá del volcán en El Salvador, ¿viste? Dijo que caiga el fuego, pum, se prendió fuego la coche. ¿Vos te imaginas si te pasa eso? Te querés quedar toda la vida. Bueno, Elías se fue. Creo que Jesús tenía un pensamiento que, aunque la Biblia no lo dice, resume toda su vida y ministerio. Y ese pensamiento de Jesús, a mí se me ocurre que era, tengo que seguir. Jesús fue un hombre con problemas. Tuvo problemas y los tuvo a montones. Entonces, mire, cuando tenía 12 años, la llevaron a Jerusalén caminando desde Nazaret. El viaje duraba unos 5 días. ¿Vos te imaginas si para ir a escuchar a un predicador, tenés que ir caminando 5 días? Poner que el predicador vaya a estar en Mar del Plata. Vos te vas caminando 5 días, voy a decir, ni loco. No te hagas el santo. Y el niño que tenía 12 años, se lo llevaron caminando 5 días. Y Jesús con sus ojos de adolescente miraba a su alrededor el espectáculo de la gente en la caravana. Porque iban en caravana, ¿no? Lucas 2, del 41 de adelante, te relata eso. Veía a los que tenían un burrito. A los que tenían una carreta. O a los más prósperos, con sus camellos 4x4 importados. Cantaban salmos. Cantaban, pero era un pueblo incrédulo. Cantaban, igual que en algunas iglesias de hoy que cantan por costumbre. Jesús veía que cantaban pensando en otra cosa. Jesús veía todo eso. Tanto los hombres como las mujeres hablaban de sus cosas, mientras cantaban y caminaban. Al llegar a Jerusalén, podía ver las largas colas de la gente para presentar las ofrendas en el templo, mientras los sacerdotes oficiaban los sacrificios a los miles que se acercaban a la ciudad. Eso duraba dos o tres días. Los levitas dirigían canciones. Los rabinos se instruían en la doctrina. Los hoteles no se daban abasto para alojar a los visitantes. La gente se dispersaba haciendo por todos lados. Todo era una gran fiesta social. Todos disfrutaban la situación social, pero pocos recordaban el significado de la Pascua. Jesús era transparente. Jesús era puro. Pero estaba en medio de un pueblo incrédulo. Jesús no se detenía en el aspecto social. Tal es así que se quedó mientras José María y sus parientes se volvían a Nazaret. La gente estaba en otra cosa. En el ruido social. Jesús no. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué pasaría por la cabeza de Jesús? Jesús se paseaba en medio de los sacrificios. Del olor del humo y de la sangre derramada. Del varido de las ovejas. Y de los distintos grupos de gente. Mientras caminaba, veía a los grupos cantando y la gente que rodeaba a algunos de que otro rabino. Los mercaderes aprovechaban la ocasión mientras los sacerdotes se hacían su liturgia. Los niños correteaban y las mamás por detrás buscándolos. Al igual que en nuestras iglesias. Llegan a la iglesia, sueltan al nene. Y el predicador está ahí queriendo que la nube baje y el nene tira un balde de agua y la nube se va. Igualito. Fíjense que el relato que le estoy haciendo de Jesús es exactamente lo mismo que sucede en una iglesia. Todo esto veía en sus ojos de adolescente. Esta realidad de la costumbre. Tal vez ese fue el tema de discusión con los líderes en el templo. Quería preguntar, escuchar, observar. Debatir. Así comienza su relación con ese pueblo. Ahí tenía que ministrar. Y algo le retorcía el corazón al pensar en los negocios de su padre. Él quería preguntar y que le contestaran. No quería demostrar sus conocimientos. Quería centrarse en la cuestión. Y tal vez su pregunta era, ¿por qué no pasa nada aquí? ¿Por qué esta gente está tan vacía? ¿Por qué esta gente está tan hueca? ¿Por qué no pasa nada aquí? Estaban viviendo en medio de costumbres. Y ese fue uno de los primeros problemas que enfrentó Jesús. Y que casi seguro debes enfrentar vos en tu iglesia también. Las costumbres. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, enfrenta un problema mayor. Uno que para nosotros sería un total desaliento. Llega a la sinagoga en Nazaret. Comienza a hablar y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a hablar y es rechazado por la congregación. Querido pastor, querida pastora, queridos consiervos. Esto es fácil de leer en el texto bíblico, pero qué difícil es enfrentarnos con una congregación que corta nuestro mensaje y nos echa del templo. Cuando uno es joven y es consciente del tremendo ministerio que debe cumplir. Se preparó largamente para ese ministerio y su primera experiencia es esta. ¿Qué siente en ese momento? Lo expulsaron, lo sacaron del lugar diciendo, no es posible que venga alguien a decirnos lo que no queremos oír. A este hay que sacarlo de aquí. Y Jesús salió. Yo no sé con qué expresión abandonó ese lugar. Lo que sí sí es que Jesús, a pesar de ser Dios, era también verdaderamente hombre. Yo sé cómo me sentiría si eso me hubiera pasado a mí. Hubiese salido con el rabo entre las patas. Me había desmoralizado, desalentado, tenido un inmenso sentimiento de soledad. Desde esos momentos en que te dan ganas de decir, dejo todo. Que se arreglen solos. Pero Jesús recién comenzaba. Hasta ese momento, esa media predicación había sido todo su ministerio público. Y ya estaba derrumbado. En medio de su soledad y de la crisis, yo creo que Jesús debió pensar, tengo que seguir. Cuando uno ve problemas en el pueblo, trata de dirigirse a los líderes. Y si tiene un mensaje para dar, entonces lo enfoca hacia los dirigentes. Y muchas veces uno encuentra lo mismo que encontró Jesús. Indiferencia, burla, ridiculización. Encuentra ataques. Y todo lo que Jesús recibió de parte de los escribas, sacerdotes y fariseos. Todo eso que recibió de parte de los sacerdotes, los fariseos. O sea, las autoridades contemporáneas. Hubo un momento en que Jesús se enojó con ellos. Los llamó sepulcros blanqueados. Pero no lo escucharon. Me imagino cómo hubiera sentido yo si los principales dirigentes del evangelio hoy día se acercan a mí para decirme, Horacio, estás loco. O para hacerme zancadillas. Habría dicho, si los que estaban presentes en la sinagora me echaron. Ah, es una cosa. Al final de cuentas, es el pueblo llano. Pero ustedes, ustedes son los que conocen la palabra de Dios. Son los que se han nutrido de la palabra. Si ellos vienen a decirme no, es como para decir, si ni el pueblo ni sus líderes quieren oírme, haya ellos. Yo ya les prediqué que se arreglen. Sin embargo, Jesús otra vez decidió. Tengo que seguir. El que no conoce la Biblia podría decir, por lo menos Jesús contaba con el apoyo de su familia. La familia. Ellos creían que estaba loco. Dice la palabra de Dios que lo buscaron porque creían que estaba fuera de sí. Fuera de sí es estar loco. Podríamos pensar, llego a casa después de soportar horas de una sociedad corrupta, molesta y alterada. Entonces descanso, me relajo y comparto con los míos las frustraciones que he sufrido. Jesús se encontró que ni siquiera María lo entendía. Sus mismos hermanos eran los que decían, está fuera de sí. Perdió la razón. Pensá, querido pastor, querida pastora, que esto sucedió mucho antes de la cruz. Todo esto forma parte del padecimiento de Cristo, de los cuales nosotros mismos somos partícipes. Si sos pastor, si sos pastora, tenés que estar dispuesto a poner esto por delante y saber que pueden venir momentos en que aún los que amamos no nos van a entender. Tal vez ni siquiera dentro de tu propia casa vas a encontrar el apoyo que necesitas. En esos momentos Jesús se encontraba totalmente solo. Estará pensando, pastor, los discípulos estaban con él. Los discípulos. Esa multitud que a veces lo seguía, que se gozaba cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces, que lo lavaba cuando hacía milagros, pero que decían, ¡uy! ¡Qué dura es esta palabra! Daban media vuelta y se iban. No eran los de la sinagoga. Eran los simpatizantes de Jesús. Cuando Jesús les habló de identificarse con su sangre y con su muerte, la respuesta fue darle vuelta la espalda. Todos le dieron vuelta la espalda. A veces hay pastores que me dicen, tengo un gran problema, pastor. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Los líderes se me han ido. Estoy viendo a Jesús, le digo. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? ¿Qué pensó? Tengo que seguir. Tengo que seguir. Es así cuando mira a los doce discípulos y les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Ellos dicen, no. ¿A quién iremos? Le contestan. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué apoyo, eh? ¿Qué apoyo que tenía Jesús? ¿Viste cuando vienen y me dicen, no, ¿sabes lo que pasó? Que estoy solo en el ministerio. Yo sé, vos Jesús tenía un apoyo. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Uy, tenía Pedro! ¿Quiénes eran los doce? Vamos a ver. Pedrito. Con un montón de problemas que terminaron en una negación, o mejor dicho, una traición. Tomás. Un incrédulo hasta después de la resurrección. Felipe, que no entendía lo básico. Jesús tuvo que decirle, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me has entendido. Ah, no, pastor, pero tenía a Jacobo y a Juan, que todo lo que querían eran tener los lugares de la derecha y de la izquierda. Contra ellos. ¿Y te seguís quejando de tus líderes, pastor? Contra ellos. Y los demás Jesús llegó a enojarse y decir, ¿hasta cuándo tendré que lidiar con ustedes? Esos serán los doce. Escuchame, hermano. Si los teólogos se burlan y me quieren tender trampas, si se vienen contra la congregación y me echan del lugar, si mi familia me trata como un loco, si los que me siguen ya no lo hacen más y los pocos discípulos que me quedan no me entienden, entonces me deprimo y renuncio. Pero Jesús dice, tengo que seguir. Hermano, si a vos te desaniman las cosas que suceden en tu vida, tenés que tener claro que a Jesús le sucedieron cosas muchas peores. Todavía no llegué a la cruz, ¿eh? Todo esto es antes de la cruz. La soledad que vos vivís en el ministerio, Jesús la vivió. El dolor que sentís, Jesús también lo sintió. Si tenés un mensaje para el mundo, debes decirlo ahora, aunque el mundo entero lo rechace. Si no lo decís, Dios te va a decir después, ¿y para qué te di esa Revelation, Illumination, Horacio? Usted se imagina si yo no le hubiese hecho caso a Dios. Un día estaba durmiendo y vi un estadio lleno de gente a reventar, menos una tribuna de la derecha que había un hueco y una tribuna de la izquierda que allá atrás había un hueco. Y yo estaba predicando mi mensaje. Me desperté y seguí orando en lenguas, empapado, empapado. Estaba nervioso. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? A la mañana, después de que me levanté, llamé a una reunión en mi casa a mi equipo, al equipo del ministerio. Y dije, tuve este sueño, así, así, así. Y el estadio era el estadio Obras. Y es lo que Dios me mostró. Y una de las que estaba en mi equipo, yo ya había enviudado, era candidato yo para casarme con esa. Dijo, no, pero busquemos un lugar, eso va a ser carísimo. Le dije, en este momento te levantás, no pertenezas más al equipo y olvídate de nosotros, chao. En ese momento le eché de la casa. Usted se imagina si yo me hubiese amilanado con el costo de eso, que fue terrible, terrible, porque nadie puso un peso. el mensaje de sanidad interior no estaría en la Argentina. Así que si tenés un mensaje, háblalo ahora. no es pereza. Pero está difícil. Claro que está difícil. Si en el camino del Señor no hay nada fácil. Nada, no hay nada fácil. No hay nada fácil. El enemigo pone la cantidad de trabas que te puedas imaginar. Los vuelos se retrasan, tenés que hacer combinación con otro vuelo. Es, siempre es un problema. Jesús vivió todo eso. por eso si tenés un mensaje para el mundo debes decirlo ahora aunque el mundo entero te rechace. Aun cuando te suceda lo peor, vos tenés que seguir. Llega el momento en que Jesús entra a Jerusalén. Había pasado tres años y medio desde que lo expulsaron en Galilea. ¿Se acuerda? Tres años que se significarían 50 o 100 en tu ministerio o en el mío. Años de esfuerzo, años de sacrificio y de dar y de dar y de dar amor. Llega y encuentra a esos discípulos inconstantes e inconsecuentes que lo rodean para hacer la revolución. Querían formar un partido político. Querían hacer la revolución contra los romanos. Que lo interpretan a él como un líder político político pero que después lo abandonan. ¿Por qué lloró Jesús al entrar en Jerusalén? ¿Por qué no se sintió apoyado y reconfortado? ¿Por qué no experimentó el gozo que hay en el corazón de Dios cuando es alabado y adorado cuando es reconocido como rey? En ese momento esa ciudad vivía dos sentimientos. El de la fiesta de Pascua con el festejo de los panes sin levadura y el de los que creían que venía un nuevo rey terrenal. mire qué lío que había. Jesús sabía que se encontraba en medio de un pueblo ciego y sordo a su mensaje y esto hermano duele muchísimo. Por eso nunca digas usted no sabe lo difícil que es Florencio Varela porque en todas las ciudades me dicen es que usted no sabe lo difícil que es acá. Fíjese lo difícil que era en Jerusalén y Jesús que dijo tengo que seguir. Qué triste sentirse alabado palmeado y vitoriado por descubrir que allí no hay nada más que vacío. Por eso lloró Jesús. Por eso lloró. Por el vacío que había. Lloró por la gente que pensaba mucho en los corderos de la Pascua pero que a él no lo reconocían como el verdadero cordero. O sana al que viene en el nombre del Señor. En su corazón debió surgir aquella frase este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Mi hermano cuando uno es como como un cantor de amores hay que la gente palmea por lo bien que canta pero a que a nadie le escucha duele el corazón y duele de verdad. Y Jesús no puede ni siquiera volver a confiar en los doce. Pronto les dirá que todos lo abandonarán que se quedará solo. Si sos ministro y alguna vez te sentís solo estás identificado con Jesús. Si llegas a sentir tristeza aflicción y pensás que el camino de la cruz se está volviendo una agonía recordá que Jesús también la padeció. Si sentís que el mundo entero se vuelve en contra tuyo y que el camino de la cruz ya es demasiado duro pensá que Jesús lo transitó en una forma mucho más dolorosa todavía y sin culpa ni responsabilidad. Si todos te abandonan recordá que el Señor dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si te desprecian también acordate que Él dice eres mi especial tesoro en estos momentos Jesús ya está frente a un cuadro bien frustrante su muerte es debido a la indiferencia la incredulidad y el pecado de los otros Jesús ya está agonizando cuando llega a Getsemaní es muy dura la copa que está bebiendo desea otra situación y dice al Padre si es posible que yo no beba esta copa es decir que no siga en esta misión heroica con una grey que me abandona un rebaño que me deja solo tener que estar en la cruz desamparado por los hombres y por Dios si es posible yo no quiero beber esta copa en ese lugar cuando dice si es posible si es posible yo no quiero beber esta copa Jesús está diciendo quisiera dejar pero tengo que seguir y se levanta y los discípulos están dormidos es tremendo uno está orando angustiosamente lleva a sus dos mejores amigos para que lo acompañen y se quedan dormidos es que la responsabilidad del ministerio es tuya no es de ellos el pastor sos vos la pastora sos vos Jesús oró y lloró pero se levantó y dijo voy Pedro lo niega el otro lo vende Juan lo sigue de lejos y de los demás no se sabe nada tenemos tres nada más los demás Jesús va a enfrentarse con todo y con todos en ese momento de la pasión sobre los cuales tanto podríamos decir Jesús va pensando tengo que seguir mientras lo llevan por aquellas calles de los que Pilatos a lo de Herodes y viceversa así como en el camino hacia Gólgota va encontrando rostros conocidos uy este es el paralítico que sané la vez pasada uy y este es el leproso que curé aquel otro es el ciego el que le devolví la vista este que se hace el indiferente es el que le ve de tal enfermedad rostros y más rostros todos amontonados apiñándolos viéndolo pasar solo nadie se acercó a agradecerle te lo repito no esperes que alguien te venga a decir nada pastor pastora a Jesús nadie se acercó a agradecerle en los evangelios no leemos que alguien haya venido sino que Isaías da testimonio diciendo desechado y despreciado entre los hombres algunas mujeres lloraban pero nada más y va a la cruz tengo que seguir en la cruz a lo lejos puede ver el humo de los que seguían con la ceremonia de la pascua igual que el humo que vemos en nuestras iglesias o en las cruzadas las choriciadas claro en la pascua estaban todos con el coso es igual que en nuestras iglesias son más los que están preparando la choriciada que los que están realmente intercediendo para que Dios use al siervo en la cruzada muchos continúan con su celebración a Dios aunque Jesús estaba fuera del campamento llevando nuestro pecado Jesús mira y se siente desamparado Padre mío Padre mío ¿por qué me has desamparado? estos son los que Dios llamó este es el pueblo de Dios para cómo vienen y le dicen si eres el hijo de Dios bájate de la cruz claro que tuvo ganas de bajarse por supuesto que sintió ganas de abandonar no lo hizo pero vos y yo hubiésemos sentido la gran tentación desde el principio es que para ser ministro de Dios hay que estar dispuesto a ir a la cruz si se desea ser ministro del altísimo hay que estar listo para derramar hasta la última gota de sangre por amor a los verdugos por amor a los negadores a los cobardes a los traidores uno de los cuales ya estaba colgado en un árbol por amor a esos que no lo habían comprendido Jesús sabía que tenía que morir solo ¿sabes una cosa pastor? ¿sabes algo pastora? si Jesús hubiese terminado su obra allí nada sería muy diferente hoy aún resucitado los discípulos de Maús no lo reconocieron y los dos se andaban escondiéndose necesitó derramar su Espíritu Santo para que nosotros no estuviéramos solos querido colega cuando transites tu ministerio de soledad pensá en lo que hizo Jesús tengo que seguir y Él estará contigo todos los días de la vida hasta el fin del mundo amén gracias Padre te doy por haber podido transmitir este mensaje Señor clamo porque penetre los corazones de mis hermanos de mis hermanas Señor que podamos entender que tú tú estás con nosotros Señor que no nos abandonarás Señor que no es por nuestra fuerza ni por ningún poder Señor que es por tu gracia es por tu gracia que nuestro ministerio Señor saldrá adelante Señor clamo porque dejemos los esfuerzos Señor que le demos el tiempo que tu obra necesita pero que no abandonemos la comunión del matrimonio Señor Padre darnos a los varones que estamos acá buenos esposos Señor y a las pastoras buenas esposas Señor que puedan distinguir la diferencia entre el matrimonio y el ministerio Señor gracias te doy Señor por las grandes cosas que vas a hacer en la vida de cada matrimonio que hay aquí Señor gracias por lo que vas a hacer Señor en el ministerio de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas Señor Señor que en esta noche Señor puedan meditar porque están en el ministerio Señor que puedan ser sinceros con ellos mismos contigo y con su esposo o esposo Señor para que todo redunde Señor en beneficio para tu obra Padre te doy gracias te alabo y te bendigo gracias en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén con su esposo y te bendigo